Yo he entrenado más campeones mundiales que cualquier otro en la historia de boxeo. Locos de mentes. Esta película está basada en una serie de historia real. El millonario robo de un camión de caudales de 1997, conocido como el robo Loomis Fargo, bautizado así por el nombre de la empresa de transporte blindado que sufrió el atraco. El bebé de Bridget Jones. Tercera entrega dedicada a la mujer fatalmente contemporánea, a la que vuelve a interpretar Renée Sirwidward. La regreso en Hollywood después de un paréntesis. Bridget Jones pasó los 40, es productora televisiva y está separada de Mark. Una serie de salidas para recuperar el tiempo perdido le dejan un embarazo no deseado y de ahí el título. Nuestro amado país está siendo víctima de una conspiración. Campaña anti-Argentina. Un actor recibe una casa de herencia en la que encuentra escondidos elementos que dan cuenta de una supuesta campaña en contra de la Argentina. ¿Qué puedo decir así? El canal del demonio. Película que habla sobre un archivista de películas deprimido y estresado que encuentra un viejo rollo de película a 16 milímetros con imágenes de un horrible asesinato ocurrido a inicios del siglo XX. Querido papá, Shizak dirige la granja de pavos que su padre construyó con sus propias manos después de emigrar de Irán a Israel. Cuando Moti cumple 13 años, Shizak le enseña el oficio para que siga orgulloso de la tradición familiar, pero al niño no le gusta trabajar allí. ¡Suscríbete al canal!